Dos caminos El primero es Jesucristo, el que ofrece vida eterna, el que ofrece un paraíso, más allá de las estrellas, más allá de las estrellas. El segundo es el dinero, podrás tener muchas cosas, podrás tener muchos bienes, pero menos vida eterna, pero menos vida eterna. ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión debes de hacer. Si a Jesucristo doy dinero, si él me doy, es el primero. El primero es Jesucristo, el que ofrece vida eterna, el que ofrece un paraíso, más allá de las estrellas, más allá de las estrellas. El segundo es el dinero, podrás tener muchas cosas, podrás tener muchos bienes, pero menos vida eterna, pero menos vida eterna. ¿Cuál de los dos vas a seguir? Tu decisión debes de hacer. Si a Jesucristo doy dinero, sigue el mejor, que es el primero. Soy peregrino aquí, en este mundo triste. No tengo hogar, donde morar, voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de sufrir, para poder ganar, una corona está allá en el cielo. Que si soy fiel, la tengo que ganar, en medio del dolor, siento el amor de Cristo, que me hace amarte más y más. Es una bendición, es una bendición, llevar la cruz de Cristo, es una gloria espiritual. Es una bendición, es una bendición, es una bendición, que 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 es Que si soy fiel, la tengo que ganar. Hay un vergel de rosas que me esperan. Allá en el cielo, mi dulce hogar. Donde el dolor no hay, ni más tristeza. Todo es un gozo espiritual. He de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo. Que si soy fiel, la tengo que ganar.